Este es un Malibú, lo han traído también porque no le funciona la marcha Es de Chevrolet, aquí tiene el logotipo de Chevrolet, Malibú Voy a mostrarles lo que se quita nada más, dos tornillos y el cable de corriente Aquí para quitar cualquier marcha o hacer cualquier trabajo en el vehículo Lo primero que se quita es el negativo Aquí la marcha viene aquí en el frente, pero voy a mostrarles el lugar donde venía Ya la he quitado Aquí por la parte de abajo del vehículo se quita este tornillo de 15 milímetros Y se quita otro que está más cortito, son dos tornillos Aquí la marcha traba aquí en el aro dentado cuando funciona Esa es la ubicación de la marcha, hay que levantar el carro para quitar esta marcha Y nada más quitar la corriente de la batería y el cable que le da marcha con la llave Este trae un cable de tierra, a veces la tierra la trae también en uno de los tornillos Es todo lo que se necesita para quitar la marcha de este vehículo Estas todas las piezas que están aquí son de una marcha de Malibú Este es su campana, esta campana va en esta posición cuando está en el vehículo Voy a cambiarle el selenoide, voy a cambiarle los carbones Estos son los carbones nuevos que me ha traído el cliente Voy a hacerlos aquí a un lado Voy a empezar a armarla, voy a poner el soporte Y para poner el soporte pues pongo la campana hacia mi izquierda Aquí empiezo por la flecha, esta es la flecha y este es el planetario El planetario cuando está así todas sus rayitas en buen estado Pues está bueno aunque esté usado Ese es el mismo que le voy a poner, voy a poner la flecha por aquí Y voy a meter el bendix, este es de nueve dientes Dos, cuatro, seis, de nueve dientes Entonces este, aquí en esta ranura se coloca el arito roto Y voy a hacerlo a un lado para que se aprecie mejor Este arito roto y este, esta tacita, yo le llamo tacita Voy a poner la parte plana hacia abajo Y voy a poner el arito encima Lo hago llegar con los dedos hasta la ranura Y aquí en la ranura con unas pinzas mecánicas Trato de oprimirlo todo lo que se pueda Que se esconda dentro de la ranura Y ya cuando he logrado que se esconda todo lo que se pueda Me apoyo con la misma punta de la flecha Y la parte trasera de la tacita Para montar encima o esconder encima el arito Y así voy girándolo Y ya se metió Y esta es la manera de meter este arito dentro de la flecha Voy a poner otra vez el soporte Y habiendo puesto aquí en este espacio va esta horquilla Esta horquilla es como un monito con las orejitas hacia abajo Y la cara hacia arriba Y estos son sus piecitos Como van en esta posición hago este movimiento Y aquí ya observo Las cuatro partes Cuatro Como ranuras que están en la campana Y son las mismas que trae el planetario Aquí ya por la parte de abajo Observo que se meta dentro de lo que es el buje O el valero Aquí en este espacio va este sillóncito Con el asiento hacia mi izquierda Y esta parte es donde va Parte de esta ranura Voy a poner el El separador este de plástico Ya aquí que queda el ras Aquí lleva una especie de De empaque Como una mesita con sus patitas Va en esos cuatro lados Lleva sus estrellitas Aquí en las estrellitas lleva un poquito de grasa En cada una de De ellas O ya le pongo encima a todas Así una grasa Poquita No mucha Este le ayuda Como una especie de transmisión Después este platito Con la parte plana hacia abajo Y la parte concava hacia arriba Aquí tiene un resaque A veces ese resaque Tiene un orificio ahí Pero no Ahí va sentado Después Después pongo El Los campos Y encima de los campos Agarro con mi mano izquierda Los campos Para meter la armadura Que no se levante Los imanes Tienen mucha fuerza Y al momento de meterla Se levantan los Los campos Giro Con mi mano Derecha La armadura Para saber que la grasa Que puse No traía alguna suciedad Ahora Aquí ya voy a poner Los carbones Estos carbones Tienen este plástico En medio Tienen este Esta cavidad Que va Que coincide Y el plastiquito Como guía Tiene una ranura Por los lados El plástico Se coloca En Se batalla Para meter Un poquito Este plástico Tiene uno que Meterlo Muy angosto Este Aquí ya logré Meter el plastiquito Ya se va poniendo Hacia abajo El plastiquito Y se va Introduciendo También los carbones Ya se levanta Esta pieza Es desechable Y ya queda El plástico En su lugar Y los carbones Ahora Encima va La tapita Esta tapita Tiene cuatro orificios Dos en el lado De dentro Y dos Por los tornillos Largos Primero voy a tratar De acomodar Los tornillos Cortitos Meter esta pieza La giro Para buscar Los orificios De los tornillos Cortitos Ya los enrosco Con la mano Antes de Enroscarlos Con el dado Que no se Terrarosquen Para si Me aseguro De enroscarlos Y ahorita Giro Los campos Para buscar La posición De los tornillos Por el lado De afuera Aquí voy A girar Los campos Para buscar La posición De los tornillos En la campana Y atornillarlos Lo mismo hago Con el segundo Y esta es La forma En que se va A ir Armando Una marcha De Chevrolet Malibú Este modelo 99 Aquí lo hago Con el fin De que Todas aquellas Personas Que tengan Deseos De aprender Este oficio Que quieren Reparar Su marcha Se basen En O se apoyen En este video Esta es La forma Que yo les Comparto Mi trabajo Al mundo Como lo hago Que sirve De inspiración A otros Que quieran Emprender Este oficio O que quieran Emprender Reparar Las marchas Y aquí Lo que me resta Es poner El selenoide Este es el selenoide Nuevo El selenoide Tiene los tornillos De la misma altura La diferencia Es que uno Tiene una Soldadura Por un lado Y el otro No tiene Soldadura El que no tiene Soldadura Va hacia el cable De la batería Y el que tiene Soldadura Va hacia el lado De dentro Voy a trabarlo Con la horquilla El émbolo Ponerlo en esta Posición Y girarla Aquí Ya quito El soporte Y ya busco La posición De los tornillos Girando con los dedos El selenoide Para poder Enroscar Los tornillos Siempre que Y cuando Que no se me pierda La posición De los tornillos Con referencia A los campos Voy a poner El segundo Tornillo Y esta Es la forma De poner Este selenoide Cuando se quiere Poner este selenoide No se necesita Desarmar La marcha Nada más Quitando estos Tres tornillos Y se cambia Y se quita El selenoide Este tornillo Va por el lado De dentro Va escondido Ya habiendo Atornillado Los Los tres tornillos Ahora si La voy a probar Voy a poner Primero El cable De De los carbones Este es un dadito De cuello largo Que se utiliza Para Voy a quitar La torquita Que viene De nuevo El selenoide La huacita De presión Que viene En la parte De abajo Esta huacita De presión La pongo En la parte De arriba Y esta es La forma En que yo Coloco Esta orejita Siempre y cuando Que esta Este orejita No haga contacto Acá con el tornillo Donde va A entrar La corriente En el momento De dar marcha Ahora si Quitó Todas las piezas Para probar La marcha Para probar La marcha Voy a poner La pinza Del menos En una De las orejas Y con la pinza De corriente Acer En el tornillo De abajo Para escuchar Que gire Para probarla Voy a poner La pinza Del más En el tornillo Donde va El cable De la batería Y con cualquier Desarmador Hacer un puente Entre el tornillo Delgadito Y la corriente Para ver Que salga Y que me gire Y así es Como reparo Las marchas Espero les guste Este video Suscríbanse A mi canal Yo soy Charly Eléctrico Muchas gracias